Me encanta el título en inglés de esta película, Cinefilos, la verdad es muy elegante, es muy fantástico. Escape Room, Tournament of Champions, o sea, el torneo de los campeones, pero el Tournament of Champions, como que veo ahí a Dumbledore en la cuarta película de Harry Potter, que, bueno, pensando en los retos medio satánicos que pasaban en la película de Harry Potter, hay que decir que comparte un poquito con esta secuela, o bueno, con la premisa en general. En fin, te extrañamos, Cedric, aún dueles, aún dueles. Hablemos, Cinefilos, de la segunda parte de esta morbosa película llamada, en español, Escape Room, Reto Mortal. Cinefilos, detengan todo, alto, no, no, la introducción no es tan importante como lo que estoy a punto de decirte en este momento, que es el hecho de que hay dos finales diferentes para esta película. De hecho, puede ser que tú hayas visto un final completamente diferente al que vi yo. Sin hacerte ningún spoiler, hay un final, voy a decir, con un avión, y hay un final con una hija. Hay dos finales alternativos. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que no es como que, ah, bueno, es que en este final pasa aquello y en el otro tal, pero al final se une en un mismo camino. No, realmente un final es más conclusivo que el otro, ya que, pues, uno de estos finales abre, ¿no?, una puerta a una muy posible Escape Room 3, si no es que 4, 5, 6, 7, o las que a ustedes se les ocurra. A nivel personal, vi el final de la hija. Si ustedes vieron el de la hija o el del avión, por favor, solo por mera curiosidad, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, Cinefilos, bienvenidos a Fue de Foco, yo soy Jaime Saconzeta, estaré leyendo tus comentarios y tu opinión acerca de esta segunda película, la cual funciona como una secuela directa de la cinta que vimos en 2019. Y miren, yo sé que por ahí dicen las bonitas lenguas que no hay tal cosa como un placer culposo, que no deberíamos sentirnos culpables por lo que nos guste, no solo decir es un placer, no tiene que ser culposo en cuanto al cine se refiere. Pero si tal cosa existiera, si sí pudiéramos decir este es mi placer culposo, sin duda la primera película de Escape Room lo sería para mí. En esta película, en la primera cinta, veíamos a un grupo de personas intentar salvar su vida durante un macabro juego o experiencia, la cual está conformada por diferentes cuartos o habitaciones que ponían a prueba su agilidad mental y física. Una historia retorcida, ¿no?, que se había creado por el mero placer de ver a estos pobres integrantes, sus participantes, sobrevivir, retos cada vez más sádicos. Y Cinefilos, hay que ser completamente sinceros, este tipo de películas no tienen gran ciencia por detrás, no están intentando encontrar el hilo negro, sino que su propósito es meramente el de desbloquear esa parte, ese apartado morboso que vive en nuestra cabeza. Que, como bien plantean en la película, los humanos han disfrutado el ver a otros intentar salvar sus vidas a lo largo de la historia. En el pasado tuvimos, por ejemplo, a los gladiadores, pero bueno, como ya somos más civilizados y menos sádicos, ahora esta experiencia es llevada al cine en diferentes películas, como lo han sido Zo, La Purga, recientemente El Hoyo y, por supuesto, Escape Room 1 y 2. Por lo cual, más allá de un desarrollo complejo en la narrativa o en la construcción de los personajes, lo que a nivel personal estaba esperando ver era el qué tan más ingeniosos hacían ahora los cuartos, los retos y cómo sería la dinámica entre estos nuevos personajes. Y la verdad, estuvo bien. Definitivamente me parece que los cuartos de la película anterior eran más complejos, más ingeniosos. Aquí hay un evidente esfuerzo por darle una diversidad estética y dinámica a cada reto, lo cual se agradece. Pero en particular, uno que sucede en un metro y otro en una especie de playa, no se me hicieron tan vertiginosos. Es decir, no me elevaron la tensión o la adrenalina a un nivel alto a comparación de la película anterior. Por el contrario, hay uno que sucede en una lluvia, por así decirlo, es que no quiero hacer ningún spoiler, que realmente ese sí me logró angustiar por el destino de los protagonistas y me tuvo en un estrés absoluto. Definitivamente ese fue como mi escena preferida. Ahora me parece que la cinta anterior también hizo un mejor trabajo en involucrarnos, aunque brevemente, en el pasado de cada competidor. De tal forma que aunque sabíamos que iba a morir y prácticamente por eso pagamos el boleto, para que eso pasara, para ser testigos de ello, pues se creaba, se llegaba a crear cierto grado de empatía. Por lo cual la tragedia pesaba, por lo menos en algunos. Acá la verdad, fuera de nuestros, bueno, ya conocidos protagonistas, la verdad es que me daba bastante igual lo que le pasara a los demás. Ningún personaje en específico fuera, como digo, los protagonistas, sentí que llegara a saltar por completo esa vara entre la indiferencia y la empatía. Y aunque sí, sí me inclinaba porque soy un humano decente, un humano de bien, por quererlos ver sobrevivir, que logran salir de ahí con vida, pues cuando su destino era fatal, era como... Ok, ¿qué cuarto sigue? Ahora el final que yo vi, el final hija, sin spoilers, debo decirles que realmente me gustó. Me gustó el final, me tomó por sorpresa y seguro que pronto tendremos un Escape Room 3. Sí, lo que nos planta este final tiene un montón de incoherencias, incongruencias y sin sentido, pero el impacto o el shock que produce compensa para mí el absurdo del todo. Digo, ¿no? Porque estábamos esperando algo demasiado rebuscado. La primera parte sigue siendo mi preferida, para empezar porque trajeron este concepto de los Escape Rooms de una manera más sádica a la pantalla grande. Me gustaba la dinámica y me gustaba la complejidad de las habitaciones también, ya que había una construcción más efectiva que llenaba las habitaciones de adrenalina. Pero esta no está mal, en el sentido de que uno se siente menos miserable con su vida propia y sus problemas viendo todo lo horrible que está pasando a esa gente en la pantalla. Es como, uy, bueno, yo no estoy tan mal. Pues para pasar un rato, es una película palomera que si te gustó la anterior, pues seguramente disfrutarás ver cómo recorren ahora nuevos retos estos personajes. Y por eso, mis queridos cinéfilos, a esta cinta le doy dos estrellas de cinco. Ok, necesito ver ya el otro final para ver qué tanto cambia. Lo leí, leí el final, pero no lo he visto. Realmente me genera demasiada curiosidad. Ya les contaré eventualmente qué me pareció este final. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te ha parecido esta cinta. ¿Te gustó mucho más la anterior? O por el contrario, esta logró superar tus expectativas y es tu favorita. O bueno, ninguna de las dos es tu favorita. Lo que sea, déjame en los comentarios. Mis redes sociales están apareciendo en la pantalla. Cinefil, me encantará que me sigas por alguna de ellas. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter o cualquiera que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.